hola hola bonito día chicas me encuentro aquí fuera de la tienda de dólar general y bueno chicas el día de hoy les quiero compartir algunas ofertas para los rastrillos y para las pastas de dientes y el primer producto que vamos a estar agregando van a ser unos rastrillos de estos estos tienen el precio de 6 dólares con 75 centavos voy a agarrar unos y miren chicas les quería mostrar que encontré esta gorrita miren qué bonita tiene el color azul entonces ese azul ya estaba por un centavo y pues lo escane y si la encontré por un centavito que por eso es que la traigo aquí y bueno para estos nos volvieron a poner cupón digital y nos volvieron a poner también reembolso en shopping ok entonces déjenme les escaneo para mostrarles el precio y para mostrarles el cupón miren estos tienen el precio de 6 dólares con 75 centavos tenemos cupón digital de un dólar de perdón de cuatro en la compra de uno entonces seis setenta y cinco menos los cuatro nos queda dos dólares con 75 pero como vamos a estar subiendo el recibo a la aplicación de shopmium entonces ahora me voy a shopmium y voy a escanear y ahí están igual cuatro dólares de reembolso en la compra de uno entonces nos estaría quedando totalmente gratis más ganancia de un dólar con 25 centavos ok es este y están unos verdes también igual los dos están calificando para el que gusten ustedes llevar también voy a estar agregando otros son los del big y para estos pues no tenemos reembolso en shopmium pero tenemos cupón digital ya estuve escaneando todos los del big y pues todos están calificando para el cupón pero vamos a estar agregando estos que tienen el precio de 5 50 que puede ser este o pueden ser esto que esos de 7 igual califican pero pues estaría mucho más costoso ya que pues esta vez no nos pusieron reembolso en la aplicación de shopmium entonces voy a agregar estos que cuestan 5 con 50 y para esto déjenme escanear estos tienen el precio de 5 50 y tenemos cupón digital de 4 dólares de descuento en la compra de uno como les digo esta vez no tenemos reembolso en ibota ni en shopmium entonces pues solamente vamos a estar utilizando el cupón digital 5 con 50 menos los 4 del cupón digital nos quedaría por un dólar con 50 centavos que tampoco se me hace mal el precio nada más que pues tienen que llevar los de 5 50 porque hay otros de 7 de califican pero pues por eso estaríamos pagando mucho más dinero chicas también quiero mencionarles que para las que estuvieron viendo el vídeo que el vídeo que les compartí el día de ayer para algunos productos que estaban haciendo glitch que son estos para las por ahí hay una suscriptora me dijo que es para las dentaduras postizas ok este se supone que no está aplicando para el cupón y se supone que déjenme les muestro que tampoco tiene que que estar calificando para el reembolso de shopmium y que creen que nos pusieron reembolso en shopmium chicas entonces déjenme voy a volver a mostrarles esas por si las necesita va a ser esta y va a ser esta recuerden que están haciendo glitch les voy a mostrar primero esta déjenme escanear y para mostrarles qué precio tienen y cuánto nos van a quedar pues las vamos a estar obteniendo totalmente gratis ok miren tienen el precio de 225 y aquí está el cupón de 150 en la compra de una se supone que tiene que ser un producto de 2.2 onzas o más grande ok como ayer les mostré esta es de 0.75 5 onzas entonces se supone que esa no tendría que entrar ahí y tampoco debería de haber reembolso el día de hoy pusieron el reembolso en shopmium para esa entonces miren dejen les muestro está calificando para el reembolso también de 150 en la compra de 1 y aquí igual dice que tiene que ser en una de 2.2 onzas o más grande ok entonces shopmium está igual haciendo por ahí glitch porque se supone que tienen que ser para las de 2.2 onzas o más grande entonces chicas pues para quien las necesite para quien quiera aprovechar estos productos pues tenemos una muy muy buena oferta entonces tenemos 2.25 menos 1.50 del cupón digital nos quedaría por 75 centavos pero shopmium nos está dando también el reembolso entonces nos quedaría totalmente gratis más ganancia de 75 centavos ok igual para estas estas son como una unas tabletas es antibacterial igual para la dentadura entonces estas dejen les muestro que también está haciendo glitch en shopmium déjenme escanear para mostrarles miren esta es de 28 tabletas y se supone que el reembolso es para las de 84 tabletas o la más grande ok entonces está dando reembolso también y déjenme ver en cuanto nos va a estar quedando para esta tenemos el cupón de 2 dólares ok esta igual nos va a quedar gratis y nos va a dejar ganancia ok 3 dólares cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de una entonces 3 dólares menos el cupón digital menos el reembolso de shopmium nos quedaría totalmente gratis más ganancia ok más ganancia de un dólar entonces las dos ahorita nos están quedando totalmente gratis y nos están dando una ganancia ok chicas igual si ya las compraron y si tienen el recibo pues nada más es cuestión de que lo suban su recibo a shopmium y pues ahí les van a estar regresando su reembolso ok chicas y bueno chicas también les quiero compartir oferta en la pasta igual para las que para la que les estuve compartiendo el día de ayer quien la compró igual va a estar subiendo su recibo a la aplicación de shopmium para obtenerla totalmente gratis y quien no lo ha hecho pues nos acaban de poner también un cupón digital un reembolso perdón entonces pues como ahorita está en ahorita la tienda la tiene en especial pues vamos a poder estarla aprovechando totalmente gratis ok dejen les muestro y éstas tienen el precio de 3 dólares cupón digital de 2 dólares en la compra de uno y en shopmium nos acaban de poner reembolso ok aquí hay dos este de aquí de abajo sólo está disponible en target entonces van a activar el de arriba que es para todas las demás tiendas compra una y es un dólar de reembolso entonces 3 dólares menos el cupón digital menos el reembolso pues nos estaría quedando totalmente gratis ok y quien la compró el día de ayer que les mostré pues la oferta en esta pasta pues nada más suban su recibo a shopmium y pues ahí ya van a estar obteniendo su dólar de reembolso y pues van a obtenerlas totalmente gratis también otra pasta que pueden aprovechar ahorita un buenísimo precio va a ser una de estas del sensodine hay de varias hay unas que tienen el precio de 750 entonces yo voy a estar agregando esta que tiene el precio de 5 con 25 y para esta de gm escanearla para mostrarles el cupón digital que tenemos precio de 525 cupón digital de 150 en la compra de una y también en shopmium nos están dando reembolso para esa es el mismo reembolso que el cupón digital es de un dólar con 50 centavos también en la compra de una entonces tiene el precio de 5 25 menos 150 de el cupón digital menos 150 de el reembolso de shopmium nos quedaría por 2 dólares con 25 centavos que se me hace también muy buena la oferta para quien las utilice pues también pueden estar aprovechando recuerden que pues estas ofertas que les estoy compartiendo es para toda la semana o también pueden esperar para el día sábado también otra pasta que tiene un buenísimo descuento y un buen reembolso es esta de el colgate ok y éstas tienen el precio de 8 dólares entonces ahorita también les voy a mostrar el cupón digital y el reembolso y ésta tiene el precio de 8 dólares cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de una y en shopmium igual ahí se cayó déjenme les muestro también el reembolso para shopmium vamos a utilizar este de 3 dólares ok 3 dólares de reembolso en la compra de una entonces ésta tiene el precio de 8 menos el cupón digital menos el reembolso nos quedaría por solamente 2 dólares ok 2 dólares precio regular de 8 también está muy muy buena la oferta y bueno chicas pues éstas son las ofertas que les quería compartir la verdad es que a mí se me hacen muy muy buenas porque pues para muchos de estos productos estamos teniendo ganancia los estamos obteniendo totalmente gratis así que pues está muy buena la compra para quien guste pues ya saben puede realizarla durante toda la semana si quieren esperar para el día sábado para combinar su cupón de 5 en 25 pues también pueden esperar siempre y cuando pues tengan suficiente producto en su tienda y si no pues yo les recomendaría que pues mejor estuvieran comprando estos productos durante la semana y bueno espero que puedan aprovecharlo chicas yo las dejo y nos vemos en un próximo vídeo bye